... Gracias Lourdes por los deportes. Antes de despedirnos volvemos en directo al Estudio 1 de Prado del Rey, donde está todo ya preparado para la noche del debate electoral. María Relaño empezará ese debate a 4 a las 10 en punto de la noche, pero antes, hay una programación especial. Así es, a las 8 arranca esa programación especial que va a presentar precisamente Ana Blanco con Carlos Franganillo y donde veremos llegar a los cuatro candidatos. Después también va a haber un especial de análisis post-debate, en este caso conducido por Pilar García Muñiz e Íñigo Alfonso. Aquí en Prado del Rey, en el estudio, está ya todo preparado para el debate de las 10 de la noche. Por sorteo se ha decidido que quien lo abre va a ser Albert Rivera y quien lo cierre será Pedro Sánchez. Habrá además cuatro bloques temáticos, economía, política social, política territorial y el último sobre regeneración democrática y posibles pactos. Gracias María, la última hora sobre ese debate que comenzará aquí en Radio Televisión Española a las 10 en punto de la noche. Antes, como estamos contando, tenemos una programación especial para contar cómo viven esas horas previas los cuatro candidatos a la presidencia del gobierno de los grandes partidos. Nos vamos a despedir, terminamos el tele diario con las imágenes de los preparativos de ese debate. Gracias y hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.